Avisa a mi contrato, capriesto es Dios Que venga para que aprecie mi sonoridad Porque después no quiero que diga Que diga un baño lo mire Que venga para que aprecie mi sonoridad Avisa a mi contrato, capriesto es Dios Que venga para que aprecie mi sonoridad Porque después no quiero que diga Que diga un baño lo mire Y no comente, y no comente Venga, venga, matando, venga Camina señor campo Mándalo Mándalo Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Samboncet Internacional Divas en Trini